¿Qué análisis hace el partido y de que este resultado complica las aspiraciones de acceder a la próxima rueda? No, comienzo, acá hay un equipo de 27 puntos y hay 2 por 4, así que tenemos las posibilidades intactas todavía. Era distinto si queríamos perdido, pero bueno, se logró un empate con un esfuerzo terrible de nuestro equipo contra un muy buen equipo que no había recibido ningún gol y hubo recibido 4. Y bueno, es importante algunas cosas positivas y otras negativas. Nelly, buenas noches. ¿Estabas saliendo antes del partido de la característica que tenía este equipo romero, que era la velocidad, la decisión? No, no lo había visto nunca. Vamos a hacer esa pregunta. Vimos videos, vinieron los jugadores, vino todo. Y de los aspectos negativos que mencionaba recién, ¿cuál es lo que resalta o lo que lo fue más preocupado? No, lo negativo no vamos a hablar con los jugadores, hubo algunas situaciones que no vamos a hablar con ellos y lo vamos a tratar de solucionar. Y lo positivo es el respeto total que este equipo ha tenido, no solo en el juego, sino en lo que buscó hasta lo último, nunca dio el partido por terminado, hasta en esa última jugada que casi logramos el triunfo de última, ¿no? Así que, por eso digo, hay que solucionar, a lo mejor los inconvenientes que tuvimos, pero potenciar lo muy bueno que hizo el equipo, el grupo, pero un rival que creo que es uno de los candidatos para ganar la Copa Libertadores, como se lo dije a muchos de ustedes, el primer partido, que después no lo ha visto por la una. Bueno, Nery, sentí que el grupo todavía está abierto, que en la previa se hablaba de que había que ganar sin sí, que había que sumar en sí, pero el resultado lo deja abierto. ¿Cómo no va a estar abierto si todavía necesitamos jugar con la U? Y, normalmente, después este equipo tiene que jugar en Chile, ¿no? Tenemos ahora que hay una segunda ronda de partidos, la revancha, y la abierta totalmente, totalmente, pero está distinto a la fuerza y perdida, porque ya un equipo se despegaba muchísimo, nosotros quedamos relegado, porque no tenemos las mismas a la que hay en Chile que tiene el agua. Por cómo te dio el partido, ¿se ganó un punto o se perdieron dos? Yo digo, si vos te ponés a analizar las últimas jugadas, mejor no pensás que se perdieron dos, pero si ponés a analizar el trayecto del partido, a lo mejor por posibilidades de goles, creo que todo era uno. Muy justo, creo que terminó de última, un empate que es importante. ¡Histo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.